Hola, ¿qué tal? Hola, súper bien, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cómo le fue en la función? Excelente, súper divertido todo, los artistas muy buenos, fue bastante interesante el de hoy, Rubén estuvo súper bien, me encantó y pues ayer Marta Gómez, Candelario, Nicolás Buenaventura, todos han estado geniales. Cuéntame, ¿qué esperabas de la función de Rubén? Bueno, pues la verdad lo sentí un poco serio al comienzo, como muy parco, como muy serio, pero después empezó a soltar mucho más y empezó a dar mucho más al público y fue genial porque hubo una conexión muy bacana con toda la gente del público. Ajá, bueno, ¿vos cómo experimentabas la propuesta de él de iluminación? ¿Lograste la iluminación? Nunca supe que era cadabra, espero dentro de las próximas tres semanas saberlo. Ok, listo, muchas gracias. Gracias a ti.